¿Quién no ha llegado hasta el mercado central para poder consumir los ricos ceviches y sus variedades aquí en el local de la ya famosa y conocida Chanita? ¿No? Podemos observar en este momento el trabajo arduo que vienen desarrollando estas personas que trabajan con este conocido personaje que se dedica a impulsar una de las comidas más importantes de nuestra región de Cajamarca. Vamos a conocer un poco cómo se encuentran en ese momento los locales de esta conocida restaurante aquí en el mercado central. Excelente persona, muy buena. ¿Ustedes sí se van, se movilizan por todos lados, como hormiguitas? Claro, pues plena actividad en el trabajo. Ella es una persona muy activa. ¿Y siempre con el mismo sabor, a uno pierde el sabor? Bueno, ella nos da ganas. Cada día más rico. Un guarique es un escondrijo, un lugar propio para esconderse y guardar en el algo. Pero para nosotros los cajamarquinos no es tan difícil llegar a ellos. Disfrutar de un buen plato de ceviche, acompañado de sus chicharrones de pota, camote o yuca, además de granos de choclo y una buena bebida natural, como es la chicha morada. ¿Cuál es el sabor, la atención? Está bien, está rico. Cómodo, rico y barato. Sí, claro. ¿El sabor, la atención? Bueno, el sabor me parece muy bueno, porque por eso es que con Jorrimos venimos acá. Es tradicional, es el huequito conocido como la chanita. Así es, así es. ¿Todo el mundo viene acá como bien? Bueno, a veces nosotros llegamos una vez de pasada y nos han atendido muy bien, está excelente el vino. Así es. Bueno, la chichita, porque ya terminé bien. Ya terminé. Es buena la chicha, la chichita también. Para los adictos del ceviche, y sin ir tan lejos, muy lejos, visitar a la chanita en el Mercado Central es sin duda sentarse cómodamente y a esperar a ser bien atendidos. Venimos dentro del Mercado Central trabajando hace 20 años. Cuéntanos un poco la preparación, ¿cómo es así que te impulsó a hacer ceviche? Básicamente el cebiche. El valor agregado que tiene es el chicharrón de calamar, que lo diferencia de otros ceviches de acá de Cajamarca. A mi parecer es el chicharrón y la cremita amarilla, que lo preparamos. ¿La cremita amarilla de qué se hace? La cremita amarilla es un secreto, pero sí les puedo decir, esta base de ají amarillo con galleta, aceite vegetal y picado la cebollita con el pimentón. Esa es la receta exactamente. Definitivamente disfrutarás de su delicioso sabor, del plato bandera del Perú. Ah, chicharrón, su canchita y su mote. ¿La tradición de la charita, no? Sí, la tradición de la charita. Ah, sí. ¿La que? ¿La acompañada de la alegría? Sí, la alegría. ¿La alegría? Sí, siempre nosotros con alegría servimos. Esperar con ansias un platillo especial realmente vale la pena. Y después de varios minutos de arduo trabajo, por fin conseguimos sentarnos, conversar y disfrutarlo a plenitud. ¡Buen provecho!